¿Qué onda tanqueros? Aquí CIR con un nuevo video. En esta ocasión te voy a estar hablando del nuevo mapa Puerto Seguro que varios me han estado preguntando, CIR ¿Cómo se juega ese mapa? Pues te voy a traer una partida, más que todo para adelantar un video porque varios me estuvieron diciendo CIR, enseñanos una partida porque no nos ha salido ese nuevo mapa Puerto Seguro y queremos saber más o menos cómo se ve para estar preparados por dónde ir. Sencillamente, si ustedes se van al este van a tener que hacer su hold down, si se van al oeste, en esa parte montañosa, ustedes van a tener que ser rápidos, tener torretas con depresión de cañón y buena visión porque es muy abierto. En las ciudades algo cerrado, pueden meterse en las partes que parecen búnker y poder aparecer en otras zonas diferentes. Pero bueno, los voy dejando aquí, los voy a mandar con ese CIR para que ustedes vean las primeras impresiones de él jugando ese mapa nuevo. Así que chicos, los veo ahí. Bueno, mapita nuevo, ¿verdad? Vamos a tratar de ir al búnker, no sabemos dónde ir. Vamos a tratar de ir aquí, ¿verdad? Mapita nuevo. Nos estrenamos con mapita nuevo, ¿verdad? Vamos a tratar de ir al búnker. Al techo no voy a ir porque no tengo visión y hay una humel. Aquí, aquí sí vale el Leming Train, fíjense. Ah, pensé que esta cosita de aquí me dejaba de presionar el cañón, pero no, fíjense. Ah, pero tal vez aquí sí, miren. Ah, no, no, deja, me voy a caer. ¿A dónde va nuestro Dickermax que alguien me lo conteste? Añadme. aquí está bien difícil esto y tengo que cruzar ya no puedo cruzar necesito que este tier 6 se acerque de estar molestando a 29 hay un mx ahí bueno voy a intentar subir allá está la mx en tier 7 sí es molesto este T29 de verdad este T29 puede jugar bien bonito aquí sí es lento este tanque de verdad realidad que sí vamos a tratar de empujar por arriba en teoría ellos pueden meterse del búnker verdad que ha apuntado más feo este tanque ven aquí van abajo ellos van abajo será que podemos entrar de alguna forma molesta artillería no 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 Está difícil aquí Bueno, me voy a ir de aquí porque Es muy probable que el Chito me pegue Me cae mal este tanque Uy El Dickermax me puede ver sin yo verlo Pobre T29 Y me sigue viendo el puto Dickermax No te creo Ya me va a caer la artiría Ya me va a caer la artiría Al parecer con la bala stock Al menos puedo subir aquí Hoy tengo la ventaja y ochito desgraciado No te voy a caer la ventaja No te voy a caer la ventaja El Dickermax me ha murido Eso es bueno Bueno, hoy vamos a ir a buscar la artiría La artiría tendría que... No te voy a caer la ventaja No te voy a caer la ventaja Ahorita Allá está la Jume El desgraciado El T29 lo va a ver Aquí puedo cubrirme Fíjense El Hellcat se metió en un hoyo ¿A dónde se metió? Salió corriendo y ya lo mataron Ya no está aquí Bueno, vamos a ir a explorar el mapa Vean ¿Cómo es que el Hellcat pudo salir corriendo por allá? Y lo vieron por allá Bueno Bueno Ojito, verdad Vamos a capturar la base Aquí murió, miren Pasó corriendo y el otro lo vio Ya no llego a mi base, verdad Está muy raro este mapa, de verdad Vamos a verlo Ahí está la línea roja Vean las artirías Se van a poner por esa parte de ahí, verdad Por allá van a subir los tanques destructores Y tanques rápidos Los tanques pesados con buena movilidad Se van a poner aquí Van a poder torretear Las bases están en línea recta de la ciudad Lo que pueden jugar es Yéndose hacia el campo Tanque rápido Este tanque como es pesado No les recomiendo que lo vayan a llevar Ninguna vez para allá Bueno Primera partida en lo que es el mapa ¿Cómo se llama este mapa? Puerto Seguro, verdad Puerto Seguro No nos da chance de ir a cazar a ese supergel Que es más rápido que nosotros, verdad Entonces no llegamos a No llegamos a cazar Primera victoria con el tanque también BZ44-1 1400 Creo que es el máximo daño que hemos hecho con el tanque Hasta ahorita Stock Pero ya una vez ganando Ya vamos a poder aplicar el multiplicador De victoria, verdad Si tienen cuenta premium Vamos a aplicar el multiplicador No jugamos mal esta partida No quedamos en primer lugar Pero como estamos stock Vamos a aplicar el multiplicador Ya tenemos 6000 puntos de experiencia base Vamos a investigar lo que es Todavía no podemos investigar nada Bueno, es decir, jugando No, es decir, jugando No, es decir, jugando No, es decir, jugando No, es decir, jugando